¡Buenas tardes, amigos de Nickelodeon y fans del deporte de todas partes! Como veis, ya casi estamos listos para la primera carrera de esta emocionante serie. ¡Y ahora solo esperamos la llegada de nuestro misterioso anfitrión, Mystery Rider! ¡Vaya, mirad eso! ¿Quién podría batir a este adversario? ¿Hay alguien lo bastante bueno? ¡Tendremos que esperar a ver qué sucede! ¡Allá vamos, amigos! ¡Va a ser la carrera del siglo! ¡Y ya allá van! ¡Esto es todo por lo que competir por aquí! ¡Todos proban suerte en el Krusty Krap Big Bar Award!